Brindarle todo lo mejor, estar siempre pendiente de que nada le falte, porque sabemos que es la última etapa, entonces es brindarle el cariño que por ahí no reciben de lo que no tiene familia, o la familia está lejos, entonces la única familia que ellos tienen acá es el personal que trabaja, y nosotros, es toda la familia una familia grande. Y ellos también, porque yo creo que han tenido la oportunidad de irse, hubo un adulto que antes que yo ingresara lo habían llevado, pero pidió volver, así que ellos acá se sienten bien. Bueno, por el momento bien, o sea, no estamos todavía recibiendo la visita, porque al haber tantos casos de COVID, la semana pasada se cortó un poco la visita, pero bueno, están viniendo algunos familiares, charlan de afuera, hasta que nos autoricen que puedan ingresar adentro de vuelta.